La cuestión es que hay mucha ignorancia al respecto. No sé si de pronto es que es como algo que tienen los estados que la gente no sepa muchas cuestiones de propiedad intelectual para poder explotar a la gente. Digamos una cosa y es muy sencillo y es cierto. Todo artista tiene derecho a que le paguen sus regalías. Como pasó cuando crearon esta sociedad de gestión colectiva llamada actores, precisamente fue porque los actores que estaban en novelas como Betty la Fea, como Café, tenían derecho a unas regalías que estaban por allá en Europa y no se las iban a dar porque estaban agremiados. O sea, no pertenecían a una sociedad de gestión colectiva y por eso crearon actores. Y pues ahorita también hay otro problema porque igual los actores solo están viviendo de esas novelas que fueron un boom tremendo, pero del resto no hay nada más. Posiblemente a las programadoras, y como siempre yo lo he dicho, las corporaciones son las que echan bueno, son las que les pagan por hacer una versión de esa novela en otro país. O sea, compran el guión, compran los derechos sobre el guión, pues obviamente la que gana es el canal, pero pues el actor ya no gana porque esa novela ya no le están pasando en esos países. Y ese es el problema que uno ve ahorita, digamos ahorita que pagaba mucho este hijo que no tenía trabajo. Ahí están como las consecuencias de eso, de no ser organizados y no difundir lo nuestro, de no tener lo nuestro, de no exportar nuestros productos creativos, se llama eso. Pero aquí en Colombia le estábamos dando la plata a Estados Unidos, a Hollywood. ¿Por qué? ¿Qué es lo que consumimos? No consumimos cine nacional, sino películas de Marvel Comics, que es de Disney, de DC Comics, que es de Warner. Entonces, lo que hacemos es llenarle los bolsillos a los gringos, llenarle los bolsillos a los ingleses. Eso es lo que hacemos prácticamente. Y no tenemos sentido de pertenencia con lo que se hace aquí. Hay como pequeños booms, así como con las novelas, que café, que Betty la fea, que con el cine, que también las enseñó a ser un poco más ordenados y crearon una sociedad de gestión colectiva de directores, a través de lo que pasó con la nominación al Oscar de la película de Ciro Guerra, El abrazo de la serpiente. Pero no pasó de ahí, porque no se ha fortalecido la industria del cine en Colombia. Los directores de aquí, no es que estén haciendo mayor cosa. Y es la verdad, nos siguen ganando otras industrias, como inclusive la India, que saca tantas producciones al año. Aquí creo que vamos como por las 40 al año. Y no solamente eso, pero México es una potencia en cine, empezando porque ellos tienen grandes antecedentes históricos, desde la edad de oro del cine mexicano. Entonces, nosotros nos conformamos con fortalecer otras industrias, ¿sí? Y lo hemos hecho desde que se firmó el TLC. Miren, estábamos fortaleciendo las corporaciones norteamericanas, consumiendo industrias que más de nosotros. Había aquí muchísima gente creativa. Y lo digo, digamos en mi caso particular, yo escribí La Arma en la Justicia, puede ser un libro muy bueno, no sé, ustedes tendrán que leerlo. Yo la verdad, sí me achicoparé un poco porque tuve algunos problemas de redacción y de corrección de estilo que me faltó. Pero aún así, yo confío en mi obra, sé que pues algún día la podré dar a conocer a otras latitudes, y esa es la idea. Y de eso es lo que se trata, y eso es lo que yo quiero. Miren, aquí en Colombia, la tarima para un artista no puede ser Transmilenio, o sea, no puede ser el transporte masivo. Tiene que haber otros escenarios, se tiene que exportar a la cultura. La vez pasada yo publiqué la noticia, a mí no me pareció tan chistoso que hubieran creado el viceministerio de Economía Naranja y de, no sé, como en la industria creativa. Sí, o sea, tienen que desarrollar ese plan de Goyano, pero háganlo bien, lleguen a las comunidades, a la gente que necesita, hay mucha creatividad, hay mucha cultura. Por ejemplo, hacen estos concursos de imitadores y toda esta cuestión, y hay gente que canta muy bien, y puede ser más propia, más autónoma en lo que hace, crearte más propios, darse a conocer como esa propia persona que es. Y eso es lo que se debe hacer, y es lo que se necesita que se haga, que se dejen de un lado las empillas, los ojos, y que trabajemos en pro de apoyar lo nuestro, de mirar las cosas, de registrar nuestras obras, y de querer lo que hacemos. Un registro en la DNDA, la Dirección Nacional de Derechos de Autores Gratis, y ningún autor lo hace, ni después ni entran a quedarse de que les están robando las obras, y asesorarse jurídicamente bien. Les voy a dar un ejemplo claro. Un músico, muchas veces, no conoce un contrato de edición, entonces, sé de sus derechos por vida, y eso pasa mucho en la música, ha pasado en el baile nato, hasta en el rock, ha pasado. Sí, no sabe con qué herramientas se puede proteger, y yo digo la verdad, y lo digo de corazón, la propiedad intelectual es tan maravillosa, que permite que se proteja el conocimiento tradicional de nuestros indígenas, de nuestros campesinos. Lo protege, lo protege, claro, digamos con distintas protecciones, como indicaciones geográficas, como denominaciones de origen. Lo que pasó con lo del sombrero vuelteado, que estaban vendiendo sombreros vuelteados a 10 mil pesos, que eso es un trabajo artesanal, de elaborar esto con caña flecha, y que pues obviamente en otros países están prácticamente que lo estaban falsificando, y lo empezaron a proteger, obviamente con una denominación de origen, distintas denominaciones de origen. Hay otras formas de proteger, también nuestros productos, nuestros cultivos, las artesanías, todas las cosas que hay, las creaciones, a través de patentes, a través de diseños industriales, a través de modelos de utilidad. Entonces, es una protección muy amplia, pero muchas veces no sabemos que esto puede fortalecer nuestra economía, y yo hablo de ese sector de la economía que tiene que ver con las industrias creativas y culturales, porque lo conozco, no me voy a meter a hablar de nada más. Yo sé que esto para muchos es un hobby, pero yo considero que es importante, simplemente ponerse la mano en el corazón y pensar que nuestro país, que Colombia tiene mucho que dar, y que podría ser una potencia artística. Malo bien, dicen todavía que Bogotá, por su cultura, es la Atena Suramericana. La idea es demostrar eso, y todas las ciudades de Colombia donde se respira cultura, Medellín, fabuloso, Cali no conozco, pero sé que también es fabuloso para la cultura, Bucaramanga, Tunja. Entonces, esa es la invitación que yo les hago, que se puedan hacer estas cuestiones relacionadas con la cultura bien hechas, y que de alguna manera demos un granito de arena para que esto se pueda lograr. Entonces, como les dije, este era un programa especial. Espero que no me haya extendido mucho y que no haya sido muy quejoso con estos asuntos. Espero verlos en otra oportunidad y si les gustan mis contenidos, simplemente suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias. Gracias.